A los 33 años de edad Cristian Gamboa decidió ponerle fin a su era en la selección nacional, una que dio inicio desde muy joven y que inició con mucha ilusión, esto gracias al llamado de Ronald González. Fue para la selección sub-20 y la primera convocatoria fue exactamente un 13 de septiembre del 2008, para la eliminatoria centroamericana de la Copa con Kakáf. Para Cristian el inicio no fue sencillo, estuvo en las dos victorias de la tricolor de ese torneo, pero en el partido ante Nicaragua perdió el conocimiento tras una fuerte caída en el primer tiempo y el otro duelo fue ante Honduras, en ese salió expulsado, sin embargo en el 2009 volvió a ser tomado en cuenta para el cuadro de Ronald, en esa ocasión para el campeonato sub-20 de la con Kakáf disputado entre Unidad y Tobago. En el primer partido ante México fue suplente, pero hizo su debut en el torneo ingresando de cambio por Allen Guevara ante los locales en la fase de grupos, un 13 de marzo apareció como titular en la semifinal ante Honduras, serie que se definió en los penales y marcó uno de los tiros, en la final volvió a ser suplente, le ganaron a Estados Unidos y se coronaron como campeones. Ese mismo año pero de un 9 de septiembre fue convocado para el mundial sub-20 realizado en Egipto, fue titular en los tres partidos por fase de grupos, esa vez clasificaron y ganaron, pero en semifinales no pudo jugar ante Brasil por acumulación de tarjetas, ese duelo la serie lo perdió uno por cero y en el partido por el tercer puesto Gamboa falló su lanzamiento en penales frente a Hungría. Cristian tuvo minutos también con la selección sub-21 en el 2010 por los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con la selección mayor Gamboa debutó en un partido de primer nivel, fue un 26 de enero del 2010 contra la selección de Argentina, esa vez alineó como titular y era dirigido por Ronald González, el partido lo perdieron 3 por 2. En el 2011 fue convocado para la Copa Centroamericana, debutó un 14 de enero y jugó todo el partido en el empate ante Honduras en el Rommel Fernández, ante Honduras salió de cambio y en semifinales vencieron a Panamá, ese año quedaron subcampeones del torneo. Un 12 de noviembre del 2012 inició el camino para Brasil 2014, Gamboa debutó en la eliminatoria ante El Salvador, disputando todo el partido y consiguiendo la victoria. Un 16 de octubre anotó su primer tanto con la tricolor en la golida del 7 por 0 ante Guyana. En la hexagonal fue titular todos los duelos y un 10 de septiembre del 2013 consiguió la clasificación al Mundial Brasil a falta de dos fechas para la conclusión de la eliminatoria. En el Mundial Histórico del 2014 fue una pieza importante, fue convocado por Jorge Luis Pinto, de quien recibió la confianza. Un 30 de mayo fue confirmado en la lista para la Copa del Mundo, en ese Mundial Gamboa fue titular indiscutible. En el partido ante Uruguay disputó todo el encuentro y convirtió una asistencia muy importante para que Joel Campbell anotara. de ahí fue titular todos los duelos anti Italia, Grecia, Inglaterra y en la derrota en penales ante Países Bajos, salió de cambio el minuto 79. Gamboa tuvo un gran rendimiento. En el 2015, Pablo César Guancho lo incluyó en la lista de la Copa Oro. En esta, disputó dos de los tres compromisos y en los cuartos de final volvió a tener minutos ante México. Ese mismo año, pero en noviembre, Óscar Ramírez lo convocó para el duelo ante Haití, para la eliminatoria del Mundial. En esa ocasión, Gamboa convirtió el gol del triunfo. En el 2016 fue llamado para la Copa América. Ese torneo disputó todos los encuentros. En el duelo ante Honduras jugó todo el partido y convirtió en asistencia para Marco Ureña el 38. Después disputó el duelo ante Canadá y al siguiente partido sufrió una molestia muscular, por lo que fue una baja importante. Un 7 de octubre del 2017 estuvo en el empate de 1x1 ante Honduras, donde Costa Rica consiguió el pase al Mundial de Rusia 2018. Ese también fue convocado y disputó los tres compromisos como titular. El primero ante Serbia, ante Brasil y el último de trámite ante Suiza. En el 2019, Gustavo Matosas lo convocó a la Copa Oro. Bueno, es algo que nosotros nos lo hemos ganado y la verdad que con lo que mostramos en Brasil, lo que hemos venido haciendo, resultados buenos y malos. Yo creo que el grupo tiene una madurez que se puede decir de que nosotros ya podemos aspirar por ganar la Copa de Oro. Entonces, nos tomamos de una cierta manera con responsabilidad porque sabemos de que ya los rivales como México y Estados Unidos respetan y nos ven de otra manera. Entonces, yo creo que es algo bueno ir ganando ese respeto, ese favoritismo que nos ayuda también a que traer la Copa. Pero lo tomamos de una manera muy buena. Cristian fue titular ante Nicaragua y Bermudas y fue suplente ante Haití y México. Duelo donde ingresó de cambio y Costa Rica perdió en penales. Más recientemente fue afectado por la era de Luis Fernando Suárez. Compitiendo en una de las mejores ligas del mundo, no fue tomado en cuenta por el colombiano. O no importa que Luis Fernando Suárez no convoque a Cristian Gabo, que es nuestro mejor lateral derecho, que juega en la Bundesliga y que Suárez no lo convoca o que esté peleado. Con la llegada del nuevo comité de la federación se siguen tomando medidas, lo que afectó al jugador. Quizás este es ya el primer resultado de que alguien por dolencia o por cualquier tema no va a aceptar una convocatoria y tienen que decirle, bueno, mejor lo comunico. Y ya por un tema, no sé si de edad o de momentos, pues la decisión que tomó fue renunciar. Por eso, este 21 de agosto, Cristian decidió ponerle fin a su era en la tricolor, agradeciendo por todos los momentos y recalcando que vienen nuevos jóvenes que brillarán con la selección nacional. De esta manera concluye la era de un jugador que siempre será recordado por lo logrado y por su participación en aquella selección histórica que disputó el Mundial de Brasil 2014.